este debido a que todos nuestros del auditorio lo ha solicitado regresa a ver sus con mucho gusto el auditorio ha pedido que regrese pero la lana que las hiciste perder bueno vayan al casino y den mi nombre a ver si pero esta forma está media rara no porque bueno arranca la jornada 1 de la liga mx la verdad es que yo creo que ni los propios entrenadores saben cómo juegan los demás equipos no tienen la menoridad pero bueno vamos dándonos un panorama no querétaro pumas yo le puse bajas no creo que vaya a ser un partido de muchos goles muy dinámico bajas es dos goles nada no más de dos goles no más de dos goles 1-1-2-0 sí fácil 1-0-2-0 monterrey leones negros se me hace que le van a dar la bienvenida a los leones negros de la udg con todo el aprecio que están haciendo chupete lucas silva y chelipo delgado en el ataque monterrey ya cada defensa vamos a tener a cufre y a reinoso entonces se me hace que le pueden dar su bienvenida con 1-0 ya a rayas sí ya con que gane monterrey león américa puede ser un partido de goles no me parece fue 3-1 el depresente más goles 3-1 favor quién fue león boselica y cedo no aparecen en el registro de león en la página de la operación mexicana de fútbol pero creo que es un tema ahí de ya lo van a arreglar no lo tendrá que arreglar rodrigo fernández y la gente león para darlos de alta no que no vayan a jugar esta jornada no lo de caicedo que lo de caicedo tiene chance pero de bocelli si chivas chivas si chivas arranca perdiendo o empate contra jaguares de chapas le vamos abriendo el camino para que vaya venga a la división del ascenso y chivas y a chivas quien puede ir de técnico porque si no hace aquí no le pasa si aquí no levanta aquí reina salcido y toda y michel y toda la parafernalia que armaron no levanta pues no sé y tijuana puebla baja no tijuana creo que ningún partido la temporada pasada fue de altas ni una sola y fuera por el estilo y puebla pues ánimas que hagan un gol o tengo blanco a ver si que cuauhtémoc jugará sólo 15 minutos 500 para 1930 al principio y toda la temporada a ver porque esto al principio a que juega medio tiempo no te apuesto a que no juega un partido completo el señor el abogado del señor pues es que no espérame de la cara está diciendo que cuauhtémoc no voy a regresar lo que dijiste primero no he hecho pretemporada después de la fecha va a llegar a jugar medio tiempo tú dijiste que no que no más 20 minutos entonces cómo quedó la apuesta que va a llegar a jugar medio tiempo no para mí no con un partido completo en toda la temporada pero también el agua tibia ya existe la duda es quién le va a pagar a cuauhtémoc en puebla es bronca de no nada más no es la aseguradora bueno son 500 para ganar 8 mil 930 está bueno 500 te doy una vez mis 500 pero no mejor yo los pongo porque luego como que se sale no y qué tal si la macus así me enseñó mientras ahí arriba no le metan lana está buena esa gila postemos muy bueno está buena está buena me suena lógica obviamente la línea ya van a cambiar conforme la única que trae ahí es chivas no sé qué tanto chivas traiga yo también la dudé pero o sea hablábamos de la américa me había metido tantos jugadores no te veo los viernes y adelante no el señor no se aparece vamos al cuarto comercial regresamos cambiaron 500 para 8 mil si está bien ya el fin de semana